¿Qué tal amigos y amigas? Su servidor, el padre Juan Pablo López Ramos, párroco de San Francisco de Asís, en Cuitseo, decanato de Ocotlán. Estamos celebrando el Domingo 20 del Tiempo Ordinario. El evangelista San Mateo nos sigue presentando acontecimientos de fe. En esta ocasión, una mujer se acerca a Jesús y le implora a gritos que la ayuden, que le conceda la salud de su hija. Jesús, en nuestra vida, constantemente le gustará que nosotros también demos muestras de nuestra fe, que también demostremos, en el caso de esta persona que le pide la salud, que queremos sanarnos, que también demostremos nosotros con nuestra vida, que estamos dispuestos a hacer lo necesario para que Dios obra en nosotros. El ejemplo sencillo, cuando le pedimos al Señor un favor, cuando le pedimos al Señor que nos conceda el sanar nuestro corazón de alguna pena que estamos viviendo, pero que no nos acercamos a su gracia, que no nos acercamos a su misericordia, que no degustamos del banquete que Él nos presenta, como es la palabra de Dios y la sagrada comunión. Necesitamos también nosotros acercarnos a los medios que Cristo ha dejado en su iglesia, que son los sacramentos, para poder nosotros también poder recibir esos dones que de Él imploramos, que a veces a gritos imploramos. Esta mujer se acerca al Señor y el Señor la aprueba en su fe. Y le dice, no está bien que derroche el alimento de los hijos en los perritos. Y la mujer, con una gran sabiduría, sabiduría venida del Espíritu Santo, sabiduría de la fe, le contesta, sí Señor, pero también los perritos se alimentan de la mesa que cae de sus amos. El Señor Jesús se maravilla ante la respuesta de esta mujer y le dice, mujer, qué grande es tu fe. Hago una invitación y un llamado también a todas las mujeres, a todas las mujeres que disfrutan de los regalos que Dios les da. Nuestra iglesia católica, si nos damos cuenta, en su mayoría, en las asambleas, en los grupos parroquiales, en las misas, en su mayoría son mujeres. Dios les ama profundamente. Dios quiso que el primer mensaje del anuncio de la resurrección fuera a una mujer, para que ella a su vez llevara a sus testigos, a sus discípulos, el anuncio de la resurrección. Dios les ama profundamente. Dios nos mostró, estando en la tierra, que sentía un gran amor por la Santísima Virgen María. Dios nos mostró constantemente cómo rescataba a las mujeres, las levantaba del suelo y le decía, mujer, quién te juzga, cuál es tu pecado. Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Pues así, queridas hermanas, también el Señor se engrandece con la fe de ustedes. Que Dios nuestro Señor siga bendiciéndoles para que sigan dando a nosotros también ese testimonio de fe en nuestras comunidades parroquiales. Que Dios nuestro Señor siga bendiciéndoles para que sigan siendo esas amas de casa que necesitamos en nuestra sociedad civil entregadas a la educación de sus hijos. Que Dios nuestro Señor siga iluminándoles, fortaleciéndoles, para que nunca se cansen de la misión que Él les ha encomendado también como esposas, como madres, como mujeres, como cristianas. Tenemos a la Santísima Virgen María que es un modelo para todos los creyentes, para todos los católicos. Pero de manera especial, ustedes tienen a la Santísima Virgen María como amiga, como consejera, como compañera. Acérquense a María, invoquen a María todos los días, pídanle a María que ella sea también quien les acompañe a ustedes en la misión tan hermosa que Dios les ha dado de ser mujeres en nuestra sociedad, de ser esposas, de ser madres, y sobre todo ser discípulas fieles de nuestro Señor Jesús. Mujer, ¿qué gran fe tienes? Sigue valorando esa fe que Dios te ha dado, sigue trabajando, aumentando, y que tú seas un instrumento para acercar a tu esposo, a tus hijos, al amor de Dios, al Evangelio de Dios. Que el Señor les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.